We are going to need some money. Making money. Money. Come on. ¿Qué tal, forajidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues antes de empezar con los desafíos diarios de hoy, tengo que hacer un inciso porque del vídeo que subí ayer, casi casi que el 50% de los comentarios era en referencia a que se había hecho alusión a otra persona con la miniatura. Nada más lejos de mi intención. O sea, yo estaba hablando del oro, eso pues me llevó a pensar en mi tesoro y mi tesoro es Gollum, del Señor de los Anillos. O sea, es que no tiene más vueltas ni más recorrido eso. De hecho, que no tenía ni idea de que pudierais relacionar a otra persona con Gollum. De hecho, es bastante siniestro relacionar a alguien con Gollum. Entonces la relación era como muy peregrina y no tenía ni idea de que eso podía pasar. Luego pensé en cambiar la miniatura, pero dije, ¿qué narices? Y esto es Gollum del Señor de los Anillos y aquí se queda. Así que nada, esa es la aclaración que quería hacer hoy. Y bueno, aparte de eso, pues luego también el consejo yo creo que estaba claro, porque se ve dónde Rockstar va a ir con la monetización. No va a ser una monetización exagerada por lo que hemos visto de Rockstar, pero sí que va a estar ahí. Entonces, si no os queréis gastar un duro, pues no gastéis oro. Evidentemente, alguien se va a tener que gastar dinero si queremos contenido en este juego. Las cosas funcionan así. Entonces también había otros comentarios donde se rasgaban las vestiduras porque, ay, los nuevos jugadores, qué mal lo van a pasar. Ya, pero es que van a ser los nuevos jugadores, los que solamente se han gastado 5 euros, los que van a mantener el juego vivo, porque van a ser los que van a tener que comprar cositas. Entonces, chicos, esto es la ley de la oferta y la demanda. Funciona así. Si creéis lo contrario, estáis viviendo en el mundo equivocado. Ya os lo digo. Entonces, ay mierda, estoy empezando otro vídeo. Paso, paso, paso. Vamos con los desafíos diarios de hoy que me enrollo a hablar y esto no puede ser. Bueno, desafíos diarios generales. Cómo corto el rollo, ¿verdad? Pero es que si no, me pongo a hablar y no puede ser. No puede ser. Generales. Bajas en eventos del modo libre. Bueno, esta es sencilla porque... Porque sí. Cazas al líder completadas 1. Este desafío nunca le he entendido. Siempre que lo hemos hecho nunca viene nadie a cazar al líder. No entiendo este desafío. Pero bueno, cuadrillas a las que te has unido 1. Formar ser visitado. Ovejas despellejadas 3. Ya sabéis, no vamos a una granja y que no os vea nadie. Ternera de primera sazonada cocinada 3. Vacas despellejadas 3. Y ya está, vamos, que hoy tenemos que pasar por una granja. Caza recompensas. Objetivos entregados 3. Objetivos fotografiados con vida 3. Y recompensas por jugadores fugitivos cobradas 1. Comerciante. Cadáveres de animales pequeños donados a Crips 10. ¡Oh, tengo la mochila a reventar de ardillas! Si es que las ardillas son maravillosas. Mercancía vendida a un comprador lejano 2. Y misiones de reabastecimiento completadas 2. Coleccionista. Botellas de alcohol antiguas halladas 3. Puntas de flecha halladas 3. Y reliquias familiares halladas 3. Licorista. Dos minutos bailando en una licorería 2. Dos minutos tocando música con una banda 2. Madre mía, bailar y beber. Vamos a hacer ahí en la licorería. Y distancia recorrida por el carro de licor emisiones 4 mil y pico. Naturalista. Muestras de animales de humedales tomadas 3. Cocodrilos forever. Son mis grandes amigos. Muestras de animales de montañas y praderas tomadas 3. Y tónicos resilientes usados en temperatura extrema 2. ¿Cómo odio este desafío? Porque cuesta mucho dinero hacer esos tónicos. Pues nada chicos, hasta aquí llegamos con los desafíos diarios del día de hoy. Bueno, la verdad es que hoy son bastante fáciles. Bastante sencillos. Así que los vamos a hacer pues muy rápidamente estos desafíos diarios. Y nada, ya sabéis que como digo siempre, nos vemos en el oeste. Y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.